El día de hoy, el día de hoy, un fiscal que estaba dando una conferencia de prensa en Santa Cruz le quitó el celular, le quitó el celular con el cual estaba filmando y el micrófono del equipo de prensa del gobierno autónomo del municipio de Santa Cruz. El secretario de comunicaciones hizo la denuncia de la vulneración de los derechos. Dijo que en realidad esto no puede ser, el único malo era que le estaban filmando pero es parte del trabajo del equipo de prensa. Desde aquí nosotros protestamos enérgicamente porque la verdad el fiscal, el actor de fiscal creo que no fue correcto porque en realidad hoy se está tentando contra la libertad de expresión. Desde aquí alzamos nuestra voz y decimos claramente a la fiscal que tiene que devolver cuanto antes los materiales y equipos que se le ha quitado al equipo de prensa que estaba cubriendo el reportaje. Vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. En realidad, ¿ustedes de dónde es? De la alcaldía. No me puede filmar. Démela, démela, démela. Lamentamos lo que ocurrió en este allanamiento cuando un equipo de prensa del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra regresaba a la cobertura periodística, repito, institucional, sí, porque trabajan para el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra y la fiscal, no entendemos por qué, le pregunta, ustedes lo pueden ver en las imágenes, ¿quién es usted y dónde es usted? Le responde, del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, no me puede filmar, le saca su instrumento de trabajo, la cámara filmadora y el celular, necesitaba grabando el audio para después hacer la cobertura. También se llevó el micrófono. Eso es una clara vulneración a los derechos del trabajador de la prensa. Son trabajadores de la prensa que trabajan para el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Le pedimos gentilmente a la fiscalía en estos momentos y a la policía que puedan devolver esos equipos que son propiedad del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra y que nada tienen que ver en la investigación que están realizando adelante. También le pedimos a la Federación de la Prensa, al sindicato de la prensa que se pronuncen sobre este tema porque eso es una violación, repito, a los derechos del trabajador de la prensa. La cobertura se estaba haciendo en la parte externa de las oficinas que estaban siendo allanadas. Es decir, en una vía pública no se debió de ninguna forma proceder a actuar de esa manera. No me puede filmar. Démela, démela, démela. En realidad, este... ¿Usted de dónde es? De la alcaldía. No me puede filmar. Démela, démela, démela. Lamentamos lo que ocurrió en este allanamiento cuando un equipo de prensa del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra regresaba la cobertura periodística, repito, institucional, sí, porque trabajan para el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra y la fiscal, no entendemos por qué, le pregunta, ustedes lo pueden ver en las imágenes, ¿quién es usted y dónde es usted? Le responde, del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, no me puede filmar, le saca su instrumento de trabajo. La cámara filmadora y el celular no se está grabando el audio para después hacer la cobertura. También se llevó el micrófono. Eso es una clara vulneración a los derechos del trabajador de la prensa. Son trabajadores de la prensa que trabajan para el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Le pedimos gentilmente a la fiscalía en estos momentos y a la policía que puedan devolver esos equipos que son prioridad del gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra y que nada tienen que ver en la investigación que están realizando adelante. También le pedimos a la Federación de la Prensa, al sindicato de la prensa que se pronuncen sobre este tema porque eso es una violación, repito, a los derechos del trabajador de la prensa. La cobertura se estaba haciendo en la parte externa de las oficinas que estaban siendo allanadas. Es decir, en una vía pública no se debió de ninguna forma proceder a actuar de esa manera. No me puede filmar. Démela, démela, démela.